La Alcaldía Municipal de Ilopango desarrolló una feria de empleo este miércoles en el Parque Central de ese municipio a través de una alianza con 11 entidades del municipio y del área metropolitana de San Salvador. De acuerdo con las autoridades, se busca crear espacios de oportunidades laborales para los habitantes en las áreas industriales, comerciales y de servicio. Al evento asistieron aproximadamente 300 jóvenes con currículum en mano para aplicar a una de las 250 plazas vacantes de las diferentes empresas participantes.